Hola a todos, mi nombre es Cris y en el video de hoy vamos a trabajar una clase completa de flexibilidad. Vamos a realizar ejercicios de todo el cuerpo que os ayudarán a mejorar el rango de movimiento. Para esta clase vas a necesitar una banda elástica y unos bloques de yoga, aunque no es imprescindible, ya que los ejercicios se pueden adaptar y realizar sin ningún tipo de material. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!